Yo tengo que pensar como todo mi equipo, partido a partido. Yo creo que con un resultado de tres puntos nos va a venir muy bien sumar de a tres, así que vamos a tratar de lograrlo en Monterrey. Por lo que veo en la cancha el equipo está comprometido y metido, que es lo fundamental. Se trabajó muy bien en la semana, a pesar de tantas ausencias creo que el equipo mostró a qué juega. Y tuvimos opciones de gol, lamentablemente la última jugada no la pudimos definir, pero creo que tuvimos varias. Fueron mejores que nosotros, primer tiempo. Segundo tiempo nosotros logramos emparejar, por momentos tuvimos mejor. Y creo que cuando estábamos mejor, viene el gol en contra. Lo bueno es que logramos reaccionar inmediatamente al empate. Y yo creo que después el partido fue de aproximaciones a las dos áreas.